Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta No ves que va la luna rodando por callar Y un corzo de astronautas y niños con un mar Me baila alrededor, he venido a la sentí Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta Yo miro a Buenos Aires del nido del gorrión Y a dos, te vi tan triste, venido a la sentí El loco berretín que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anoche enla en tu porteña soledad Por la rimana de tu sabana vendré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata de lente saltaré Sobre el abismo de tu escate Que estás en ti, te enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Y así, el loco me convida a andar en su ilusión superesport Y vamos a correr por las cornizas con una colondrina en el motor Del manicomio nos aplazan ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un grasecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y loca, pero tuya, qué sé yo Provoco campanarios con la risa Y al fin, el loco me mira y me canta Mediamos Alma mía Vamos siendo Llega el día No llores Moriré en Buenos Aires Será de madrugada Que es la hora en que mueren los que saben morir Flotará en mi silencio La bufa perfumada Fui aquel verso Fui aquel verso Fui aquel verso Que yo nunca te pude decir Cantaré tantas cuadras Y allá, en la plaza Francia Como sombra fugada De un cansado valer Repitiendo tu nombre Por una calle blanca Se me irán los recuerdos En puntitas Me irán los meados de esplén Levandremos los hombros De abrigada del alma Mi penónimo whisky Quedará sin beber Llegará tan lujamente Mi muerte enamorada Ya estaré muerta en un punto Cuando sean las seis Cuando sean las seis Cuando sean las seis ¡Gracias!